Bienvenidos a el Enseñame el Setup, episodio número 45. En todos estos episodios yo les muestro todos y cada uno de los setups que me hacen llegar mediante correo electrónico los suscriptores del canal. Pero sin más, vamos empezando con todos los setups de este episodio número 45. Y comenzamos, comenzamos con este episodio número 45 con el setup de Sebastián Díaz. Ay, disculpen mi voz, un poco ronca y tal vez no ande tan energético como siempre, pero aquí estamos, aquí estamos echándole para que ustedes, ustedes vean los setups de este episodio número 45. Que ya le cambié el nombre todo el tiempo, setups, setups, ya bueno, como sea, ¿verdad? Pero el chiste es que vean, vean las computadoras que nos envían y empezamos con este de Sebastián que nos la envía desde Lima, Perú. Vamos a empezar con su equipo de cómputo, cuenta con un procesador Intel Pentium G4560 montado en una tarjeta madre B250M, 8 GB de memoria RAM Crucial Ballistic, una tarjeta de video GTX 750 Ti que dice que se la compró a un buen amigo suyo. Un disco duro de 500 GB de laptop, un disco duro normal de 250 GB y un SSD PIN Y de 120 GB. Cuenta con un ventilador extra de 120 m y otro de 200 m y otro de 90 mm. La fuente de poder para alimentar todos estos componentes es la EVGA de 500 W80 Plus White y está dentro de este gabinetito pequeño, el AeroCool Dead Silence, el cual, la verdad, Sebastián, te falta mucho trabajo de gestión de cables. ¿Ves, mi Sebastián, tienes una buena tarea? Dedícale un día, mi Sebastián, no pasa nada, te va a quedar de rechupetes tu computadora si le haces una muy buena gestión de cables porque ahora sí que me la quedaste a deber, mi Sebastián. Pero ahora vamos a ver qué periféricos tiene. Cuenta con un monitor Continental 19 pulgadas Full HD, bueno, 19 pulgadas sería más bien HD, mi estimado, y está overclockeado a 65 Hz. ¡Ándale, ándale! ¿Y qué tal, mi Sebastián? ¿Si se ve la diferencia o no? Bueno, vamos a ver que también cuenta con un teclado Cooler Master Quickfire TK MX Cherry Blue. Ahí, se me traba por la garganta. Y dice que también tiene un mouse Micronix Zero Dactyl Blue. Y pues ahí tenemos, ahí tenemos el setup de nuestro amigo Sebastián que le hace mucho trabajo, le falta mucho trabajo de gestión de cables. Y seguimos avanzando, avanzando, avanzando con los setups de ahora. Vamos con el setup que es de nuestro amigo Shadow Star. Shadow Star, así se dice y pues, bueno, no sé si se diga, pero... Su nombre es Felipe, de nuestro buen amigo Felipe. Vamos a mostrar su setup que, primero que nada, empezamos con la computadora. La cual cuenta con un procesador AMD FX 6300 montado en una tarjeta madre ASUS M5 A97 LR 2.0. La tarjeta de video es una GTX 650 Ti de la marca MSI de 4 GB. La memoria RAM cuenta con 8 GB de memoria RAM DDR3, con un disco duro de 700 GB, un adaptador Wi-Fi USB 2.0. Y está alimentando todo esto con una fuente de poder ATX de 600 watts. Bueno, todo esto está dentro del gabinete. El Infor Engine TS15, dice. No estoy muy seguro, pero parece chino. Pero bueno, tenemos aquí, tenemos aquí que nuestro amigo Felipe tiene una fuente de poder genérica. Mi buen amigo Felipe, ahórrate poquito. No salgas los fines de semana. Bueno, gástate poquito menos en la comida del día a día para que tu setup o bueno, tu computadora esté bien cuidada con una fuente de poder que no sea genérica. Mi estimado, mi estimado Felipe, por favor, te lo dejo de tarea eso. Tienes una muy buena gestión de cables dentro de este gabinete sencillo. Te la aventaste bastante bien. Muy limpia la gestión de cables y muy limpia tu escritorio. Me gusta mucho. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué periféricos tienes. Cuentas con un monitor AOC de 24 pulgadas, un teclado KU1019 White de GMSI, un mouse Razer Crate Edition 2014. Los audífonos son unos Cobra 707, el mousepad un Razer Goliathus Small. No me dio raro, ¿verdad? Con la garganta, pero todo bien, todo bien, muchachos. Y de extra dice un limpia polvo y un destornillador, porque le encanta tener todo limpio. Se ve, la verdad, te aventaste muy buena gestión de cables, muy limpio completamente todo. La verdad, está más que excelente el ensamblaje que hiciste, únicamente te falta una buena fuente de poder. Y continuamos, continuamos, avanzamos en este, enseñame el setup, episodio número 45. Y ahora vamos con nuestro amigo Sean Wanda Pan. Espero haberlo dicho bien, porque nuestro amigo es procedente de China, pero él vive en España, Madrid. En Madrid, España. Él dice que trabaja por allá y que por eso habla español y ubica perfectamente el canal. Qué bueno, qué bueno, Sean Wanda. Y espero también haber dicho bien el nombre, porque está un poco complicadito. Pero, vean nada más que maquinón se carga. Vamos a empezar para que lo conozcan ustedes. Esta máquina cuenta con un procesador Core i7-7800X. Una tarjeta de video GTX 1080 G1 Gaming de Gigabyte. Cuenta con 20 GB de memoria RAM, los cuales puso dos sticks de 8 y uno de 4. Mi buen amigo Sean Wanda. Y cuenta con una tarjeta madre X299 Pro, versión dorada, importación de China, dice. Esto para el procesador. Está refrigerando el procesador con el Cooler Master Seidon. Tiene una unidad de estado sólido M.2 de 500 GB Crucial, otro SSD SATA de 500 GB. Cuenta con un disco duro de 4 TB y otros dos discos duros de 1 TB. Ándale, nada más y nada menos. Y todo esto lo está alimentando con una fuente de poder Corsair RM850X. Todo está dentro del gabinete Alpha de la marca Corsair en blanco con rojo. Ahora vamos a ver sus periféricos. Cuenta con una pantalla BenQ GL2460HM y cuenta con otra pantallita táctil de 7 pulgadas. Cuenta con un teclado Nacon 510 ES, un ratón Loaded G502, un sensor de gestos Lip Motion, un gabinete... Ay no, ya lo había dicho el gabinete. Y un lector de discos, discos duros externos TUC. Y bueno, la verdad, bastante poderosísimo. Ahí se ve como que es donde está trabajando y tiene como funditas o no sé qué más tenga ahí alrededor. Unas para los celulares. Pero vean nada más, vean nada más qué maquinón nos manda nuestro amigo Sean Wanda desde Madrid, España. Muchas gracias por haberlo mandado. Y vamos, vamos con otro setup de este episodio número 45. Y ahora le toca al de Matías, que nos lo manda desde Argentina. Más específico, Buenos Aires. Vamos a ver, vamos a ver qué componentes tiene su computadora. Que a primera vista está impresionante su setup. Empezamos con la computadora. Cuenta con un procesador Core i7-7700K con 32 GB de memoria RAM G-Skill Trident Z. Lo cual está montado en una tarjeta madre ASRock Z270 Gaming. Cuenta con una unidad de estado sólido AVEXIR de 480 GB. 6 TB de disco duro Custer Digital. Una poderosísima tarjeta de video GTX 1080 Ti Strix. Nada más y nada menos. La fuente de poder para alimentar todo esto es la XFX XTR 75080 Plus Gold. Y lo tiene todo dentro del gabinete Deepcool L-Case. Me gusta, me gusta este, este gabinete. La verdad está bastante bien la gestión de cables dentro. Que se ve impecable todo. Ahora vamos a ver qué periféricos cuenta. Cuenta con un escritorio customizado. Tiene un mouse-related MX Master. Un teclado Cougar 200K. Unas luces RGB. Un monitor Zowie XL24. Y de extra tiene unos parlantes Sony SR-XB30. Ah, también, también cuenta con una laptop 2017 Razer Blade con una GTX 1060, dice. Y la verdad, la verdad, bastante limpio. Bastante impresionante todo tu setup. Me encantó, me encantó todo tu setup, mi estimado Matías. Muchas gracias por haberlo enviado a este setup. Episodio número 45. Y por último, en este, enséñame el setup. Tenemos el setup de Florencia Martínez. Nos lo manda también desde Argentina. Y lo vemos bastante colorido con esto del RGB. Que ya saben, si no tiene RGB, no es gamer. Pero bueno, vamos, vamos continuando con este último setup. Último setup. Y empezamos a conocer su computadora. Empezamos con el procesador Core i7-6700. Monta de una tarjeta madre Gigabyte. La memoria RAM son 16 GB de Crucial DDR4. La tarjeta de video es una MSI GTX 960. La unidad de estado sólido es un Kingston, perdón, de 240 GB. Disco duro de 1 TB. Y para alimentar todo esto es una fuente de poder Corsair CX 750M. Todo está dentro del hermosísimo gabinete Corsair Crystals 570X RGB. Ahora vamos a ver qué periféricos cuenta nuestro amigo Florencia. Vamos a ver que cuenta con dos monitores LG de 20 pulgadas. Dice, pronto ya los voy a cambiar mi proto. Cuenta con un teclado mecánico Red Dragon Indra K555. Un mouse-lighted G502 Proteus. Un headset GX Gaming Cabin Manus 7.1. La tablet es una Lenovo Yoga Tab 3. Y cuenta con una televisión Sony Bravia de 32 pulgadas ahí como extra. Ah, también tiene una tableta digitalizadora Wacom Bamboo Capture. Y bueno, también dice, tiene un Xbox. Tiene varios extras, varios extras que yo iba leyendo y dije, ay, a ver, no se acaban, no se acaban. Pero bueno, por último, los extras, los altavoces Tonnet and Bander. Bander. Ay, discúlpenme por no decirlo bien. Tonnet and Bander, algo así tiene que ser. Y la verdad se ve bastante, bastante bien. Muy limpio, gestión de cables impecable. Bastante bien, eh. Muy, muy bien. Impecable por todo lo del escritorio. No, no, no. Te la aventaste muy bien, Florencia. Y muchas gracias por mandarnos tu setup. Y ahí tienen todos y cada uno de los setups de este episodio número 45. Les recuerdo que si ustedes quieren participar en uno de estos, enséñame el setup, únicamente tienen que ir a la descripción de este video. Ahí van a encontrar el video tutorial donde les explicamos perfectamente cómo tomar las fotografías y cómo nos tienen que mandar las especificaciones. Después de esto tienen que encontrar el correo electrónico que es para el enséñame el setup. Es uno en específico. No vayan a enviar a otro lado que luego no van a poder aparecer, ¿ok? Una vez que envíen todo esto, es únicamente esperar y van a participar en un próximo Enséñame el setup. Pero ahora sí, eso es todo de este video. Espero que les haya gustado. Como también espero que si tú eres nuevo por acá, te suscribas al canal. Cuando te suscribas, recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de que subimos un video completamente nuevo y tú estés bastante bien enterado de todo el mundo de la tecnología de las computadoras. Como también te recomiendo que te suscribas a todas y cada una de nuestras redes sociales que también subimos mucho contenido por allá. En esta ocasión, yo fui Proto. Los vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye.